No me di cuenta que Joselito cuando la vio dice que le cae un atol, se puso a llorar. Sí, como fue el atol, y se dejó de tomar la cenita. ¡Qué bonito! Esos besores no están muy fuertes. Y compartimos muchas cosas conmigo. Y yo soy el señor de Cárdenas. Por eso me llamaba la gente. No, 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 ya la tengo a la cinta. Carlita ha sido una gran persona y goza del cariño de todos nosotros. No, no, no soy la propia Carlita. La que me iba a comer no era yo, y no era una bolsa. ¡Soledito! ¡Soledito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, dale! ¡Cuánto tiempo va a quedar con nosotros! ¡Ya no de baile! ¡Ya no de baile! ¡Ya no de baile! ¡Ya no de baile! ¡No, no! ¡Qué bonito! ¡Sí!